Dos minutos para 2014 Todos parecen estar listos Actualmente Vemos una gran estela de globitos de aire caliente Son demasiadas, no podría contarlos Cientos, cientos de ellos Solo falta un poco más de un minuto Los robos pasan bastante cerca de la gente Vemos que están empezando a meter periotecnia a toda falta No sé cuándo estamos exactamente pero... Yo creo que a 11 a 20 segundos Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.